Saluda, ven. Hola, un video más. Aquí estaban jugando con mi mamá pelota. Miren. Muy bien. Miren cómo hago. Oh, se fue. Ya puedo. Ya. Esa. Hay un súper hecho. Ahorita yo te lo hago, cabezazo. Dale. Pero para atrás. Dale, no, porque si no no vas a alcanzar. Oh. La traigo. Yo voy para atrás sin agua. ¿Podrías pasar? Sí. Va. Cuidado. Mami. ¿Y a mi hijo? Aquí hay una piedra. Ah, a ver quién la trajo por acá. Aquí hay otra. Ah, hay más. Sí. Bien, a ver quién la trajo. Saca la pelota, pues vamos a seguir jugando. Aquí hay otra piedra. No, es una pelota. Ahorita me sale. Salga bueno. Ahora venimos a jugar con Jeffrey acá. Estaba necio que viniéramos a jugar. Hasta llorando estabas, ¿verdad? A veces que lo hice esto. Con la mano. Cuidado, no se pare ahí porque no se ve caída. Tene. Gracias. Para ahí. ¿Cabezazo? No. Tene. Debe. Va rápido. Va rápido, va rápido, va rápido. Repito, va rápido. Agarrate, agarrate, agarrate Tu fallaste Si, ahorita te lo tiré bien Agarrala Ahora si te la tiré bien Tu fallaste porque no la agarraste Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Ay, casi Oh Atrás, para atrás Venimos Si Con fuerza Eso, agarrala Ah, casi Tu fallaste Tu, porque no la agarraste bien Aquí, muy cerca Eso está un poco para allá Más para atrás Más Más Ahí, ahí, ahí Agarrala Ya vio, ahí sigue ¿Quieres que tenés bala? Me caí de pata Y si te paraste la pelota Dale para ahí Un poquito más para acá Un poquito más para acá Más Más Ahí, ahí, ahí Muy cerca Más Más para acá Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ah, está bien, no Ahí sigue Ya Ya Agarrala Agarrala Eso ¿Listo? A para acá Tengo que palar Más No salve Más 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 Apura Más Más Listo Dale Madre Ahí va Ah Más Hacelo Es que tú la bajaste bien. Yo te la tiré bien. Mira un mamito en la otra pieza. A ver, ¿qué hay que trajo esas piedras? ¡Otra! ¡Otra! Mira, otra. Póngala ahí. Después la vas a llevar para allá. Pero la tiramos para donde están. Ahí, déjala, ahí, déjala. Cuando nos vayamos, la pasamos tirando ahí. Traiga la pelota, pues, jugamos. Aquí hay otra. Ah, no, esta es hoja. Traiga, traiga la pelota, jugamos. A ver. ¡Aaah! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Ah, ya ves! ¡Eso! ¡Ah, sí, no! ¡Tú, fallaste! ¡Tú, fallaste! ¿Por qué no la tiraste bien? ¡Aaah! ¡Te lo mejor fue! ¡Huevos de gallina! ¡Coco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya puso un huevo de gallina? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una pelota! ¡Puso una pelota la gallina! ¡Deya colores! ¡Rob! ah ah yo no lo agarraste yo no lo agarraste yo no lo agarraste hasta ya no lo agarraste también no tenía que ser pum tenía que atropar cuidado no te vas a dormir no no te vas a dormir vamos a dormir nos vamos tu fallaste nooo eso es trampa porque si no te quieres ir Juan nos vamos tu fallaste te lo tira con los pies ahí vas a ver con los pies con los pies ah 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 ahora sí ahora sí ahora sí para sí 1,2,3 ya ves ahora sí yo te lo tiro ahí va no la agarraste tú no la agarraste tú otra vez con los pies no la agarraste no la agarraste no la agarraste no la agarraste ahora sí ahora sí ahora sí con valor tenés cuatro pies ya ves que hice una magia una magia tú también tienes que hacer magia ahora hacer esta magia de puño vamos wow esa magia no la sabía yo pero duro hasta que llegue allí a la sombra wow yo no pensaba en esa magia yo pensé que no podía hacer hasta ahí hasta la palma bien vale duro 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 tiene que tapar la sombra muy lejos vaya 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 dale te amo te vas muy lejos apes y vaya muy lejos todo tengan No, no, juega. No, juega. Ahí bien, atrás. Pasó adelante. Pasó adelante. Arrita, tú la tienes que bajar y después la pasas así a la rara. A ver, se muestra acá. ¡Eso! 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 Ahora ella se la tiró y se la patea. ¡Eso! 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 Pasó un poquito de largo. Ahorita ella se la patea. ¡Alo! Tú la pateas y yo la tiro. ¿Tira? ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué mierda! Esa es tu mafia. ¡Ah! 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 ¡Se fue! ¡Se fue volando! Si me lo tiras acá abajo, yo voy a poner así se me queda más. Ahora ven. ¡Oh! ¿No se me queda más? Ya ves. Aquí están los que están mirando ahorita. Tú no puedes jugar pelota. No. No.